Hola de nuevo, ahora vamos a explicar cómo se debe proceder a descontaminar una unidad de emergencia que haya sido utilizada para realizar algún traslado de un paciente con efectos del coronavirus. Es importante que todos sepan de que el trasladar a un paciente a un hospital debe ser el último recurso ante un paciente con esta enfermedad, porque los hospitales deben de estar preparados y deben de estar avisados con tiempo antes de que el paciente llegue al hospital para evitar que se contaminen más personas. La recomendación número uno, si tienes esta enfermedad, es quedarte en tu casa y ahí se te puede dar el tratamiento, pero si el traslado es necesario, las unidades de emergencia deben ser descontaminadas inmediatamente después de realizar el traslado para poder continuar utilizándolas después. Como podrán ver, aquí Chris tiene ya listo el equipo de protección personal que vimos en el video anterior y ahorita nos va a demostrar cómo es que se descontamina la unidad. Esto se hace por medio de una bomba de fumigación que las podemos encontrar en varios lugares para poderla conseguir y es importante usar como protección adicional la protección que tenemos en la cara. Esto se hace porque las gotas que estamos utilizando ahorita para poder descontaminar la unidad pueden brincar y pueden afectar la máscara N95. El líquido que estamos utilizando es cloro al 0.5% y agua. Lo que se hace es una parte de cloro por 10 de agua y esto está confirmado científicamente que es suficiente para poder mantener la unidad limpia y poderla tener luego lista para otra asistencia a otro servicio.